Oh, que chulo, una imagen perrando Si, ya veo que utiliza la música del Doom 1 Si, a mi también me gusta lo que veo, pero vamos a cargarlo con el Smoth Es un Watt, no es un PK3 Smoth Doom, vamos a darle caña, otra vez Veamos, ultraviolencia, como siempre, por favor Por favor, o Se llama, cister, no sé qué Corrupted cister, cisterna corrupta Muy fino esto Enemigos Armas propias, armas del Doom Enemigos del Doom No hay, es un Watt, no tiene Watt puro, por así decirlo El mapa ya está Parece Quake esto, está muy bien hecho Muy bonito esto, eh Guau, que chulo esto, eh Visualmente es muy chulo, eh ¿No? Ah, aquí es donde he empezado, vale, vale Muy bonito Pásame, pásame, pásame más Vale, ah, vale Ah, espera aquí Qué retraso, perdón Perdón, perdón Perdón por el retraso Vale, perfecto Vale Hola, qué pasada esto Me parece soberbio No, 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 no Bien, bien, bien. Me recordamos mucho a Quake, eh. Oh, oh. Oh, un poco difícil el mapa, eh. Un hijo de puta el mapa, eh. Adiós, muérete ya. Buah, este tío sabe, este tío sabe, eh. Ojo, eh. Muy chulo el mapa. Buah. Buah. Utiliza mucho el tema de los reforjos en el suelo. No me parece nada, ¿no? Simplemente. Y, ok. Ah, mierda. Hay momentos en los que pega. Que pega bien y hay momentos en los que no. Eh, ¿no ha salvado? Oh, no ha salvado. Mierda, qué burro. Tengo que volver a empezar. Vale, he hecho polvo la salud en un momento. A ver si aquí había paquetitos. No me ha dejado nada. No me ha dejado nada. Este. Quicksave, yes. Vale. Me he jodido el guat este. Pero muy bonito. Muy bonito, joder. Qué arquitectura. Esta parte me ha encantado. ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Por ahí. ¡Otra vez, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Uf, uf, uf! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Ahora! ¡Bien! Vale, perfecto. ¡Mierda! 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 lleno de arcos de slopes por todo el mapa salvaje el mapa salvaje el mapa salvaje el mapa Con la boca abierta, eh, cabrón. Lo odio eso. Lo odio. Cuando me pasa eso. A ver. ¿Dónde ha salido? Es que te escales. Imposible esquivar. Si el enemigo te va a acercar. Vale, gracias. Gracias por la ayuda. Ah, por aquí es por la ayuda. Oh, muchas gracias, Antonius, por la suscripción. Qué hijo de puta. Canción de que me han sigo, tío. Es muy bien, tío. Muy buen Watt. Muy buen Watt. Ese está esperándome ahí. Vale. Otro de más. Vale. Vale. Joder, la onda expansiva. La persona que lo hizo lo que yo con maldad. Claro, es que le costó tanto que digo, si me cuesta a mí, a vosotros también, cabrónes. No, 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 no Quita el escáner, a ver. Bien, bien, bien. Bien, bien. ¿Cómo puede ser, tío? Qué guayas basura, tío. Otra alma. Otro follower. Bien, bien. Bienvenido a... no sé cómo. Hijo de pura. Me parto el culo con el puto Antonius. Que dice Goti. Hansen le quemase Goti. Qué joder. No se ve que un... que un... que un Revenant era más fuerte que Celma. Vamos a salvar, poco a poco. Uh, hace que hace un movimiento caliente. Mola mucho el Small Doom, eh. Se ve súper bien el Small Doom. Ojo, eh. No es fácil de hacer este, eh. Me ha peinado otra vez, eh. Oh, sí. Ya están muertos, ya están muertos estos. Ya están muertos, chicos. Un poquito de doble cañón. Toma ya. Uh. Ahora muere, muere. Ahora muere, muere. Ahora muere, muere. A puñetazos. Mmm. Vean, vean, vean. Aquí. Aquí sí. Bien, perfecto. Es que... Hola esto. Hola esto. Esto parece Quake, chicos. De verdad, eh. Impresionante el Doom, eh. Doom Engine, eh. Como todavía. Vale. Vamos bien. Pero qué hijo de puta. Esto que va a ganar el Kakobot. Es demasiado bueno para la chusma esta. Gracias. Bien. Perfecto. 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 Guau. Es que es todo una pasada este juego, eh. Este mod, perdón. Vale. Alta tecnología, chicos. Alta tecnología, Doomera. Vamos a ver. Vale, moreno. Vamos a ver, vamos a ver. Buah, es chulísimo, ¿eh? A nivel, o sea, no usan muchas texturas, usan una gran cantidad de texturas, pero la verdad es que sí, es un poco amante en el nivel de detalle, perfecto ahí que esto, ¿eh? Mira, mira el mapa. Es hermoso, es belleza. ¿Verdad? A por él, a por él. Bien, perfecto. Bien, 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 bien. Lo que suele pasar en muchos mapas es que si sobrevives a la primera parte, la segunda parte es mucho más liviana, por así decirlo. Vale, bien, perfecto. Bien, lo tengo a por todo. Brutal esto, ¿eh? Bien, lo tengo que hacer. Bien, lo tengo que hacer. No, hijo de puta. No, hijo de puta. Qué bonito, ¿eh? ¿Qué hace este hijo de puta aquí? Uno menos. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Cuidado. Muy chulo a nivel de diseño. Esto, la verdad es que es una obra maestro. Joder, estoy jugando a Watts ¿Me estáis dando unos Watts hoy, tíos? Que me están volviendo loco, ¿eh? A ver, por aquí Por aquí no, ¿podéis acceder a...? Muy bonito esto Muy bonito, a ver Muchísimo estoy... Me sorprende lo bien que va No es muy habitual ver rampas, ¿eh? En... Vale Vale Lootar esto. Lootar este nivel, ¿eh? Esto lo tiene que ver Nahuel. A Nahuel se lo tenemos que enseñar a este nivel. Hasta el patinete por aquí. Lootar este nivel. No, el problema de hacer estos niveles es que es imposible luego de hacer un compilado tan largo y tan grande que... Vale. Oigo un tío disparar por ahí, pero no lo veo. Ah, esto. Vale, bien. Supongo que tendré que activar algo o hacer algo para que me den... para que me hagan esa puerta. Tiene toda la pinta. Por aquí ya hemos ido. Por aquí también. Pero esto no es uno. No le pongo ni un... ni un... ni un... o sea, ni una pega a este. Es... buenísimo. Ni un puto problema le pongo yo a este. No, no me gusta. Ops. Buenísimo. No, no, no. 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 No, no. 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 De verdad eh, no tengo ni puta idea de donde tengo que ir. Vale, pues nada, en principio no... no sé, ya está todo hecho, no sé dónde te voy a ir. ¿Veis la llaga azul? No se ve la llaga azul, ¿no? Hostia, es que es inmenso el mapa eh. ¿Qué tienen puestes inundados? ¿Estos? ¿Estos? Esto no lo ha quedado. A ver si me han dejado algo por aquí. No lo veo eh. No sé cómo puedo... No sé cómo puedo llegar hasta ahí. No sé cómo puedo hacer aquí. ¿Y por aquí? Por aquí ya ha ido antes mil millones de veces. Por aquí puede ser. Es que es súper complejo esto. Por aquí ya ha ido. Y por aquí también. Por aquí ha ido 20 veces también. ¿Esto qué es? ¿Qué significará eso? ¿Qué significará eso? No. No. Esos son los que acabas de salir. ¿Esto es nuevo? ¿O eso parece? ¡Anda! Esto es un interruptor. Ah, es aquí. ¿O cuánto es? Ah, falta la llave roja. Vale, perfecto. Aquí va a haber hostias, ¿no? Por lo que veo. Vale, no sé. Creo que... Uy, ¿habéis visto eso? Sí, ese no me gusta a mí tampoco. No me gusta. No, no, no. Uy madre, ay madre, cabrón chico, cabrón chico, cabrón chico, cerrarme la puerta, vale, entiendo, tengo que matarlos a todos, o te vas a escribir algo de aquí, vale, vale, uff, vamos por aquí. Tenemos dos opciones, o luchar, o largarnos como una rata cobarde, o matarlos a todos, yo opto por matarlos a todos. Vamos a bajar mi misión. ¿Se han cagado ciberdemonio? ¿En serio? Sí, va a estar muy leve de ahí. Bueno, están todas muertas. Fabuloso. Ah, tengo que pulsar otra vez. Vale. Ahora sí. Bueno, esperemos que no haya un final troll aquí. Bien. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. Muy buena recomendación. Lo voy a poner en el listado de mapas jugados, por si alguien en parroquia no quiere jugar, o para un listado que se va jugando. Y nada. Me ha pasado de puta madre. Bueno chicos, ya llevamos dos horas de streaming, más o menos. Aproximadamente. Y nada, si un PC volver a veros y tal, mañana, a la misma hora, jugaremos al Hanson de Kermansi, ¿vale? Sí, totalmente, Antonio. Totalmente. La pasta de puta madre. Por cierto, os voy a hacer dos recomendaciones. Una respecto a películas y una de un disco, ¿vale? Respecto a películas, os recomiendo Mad God, ¿vale? Os voy a poner el trailer, ¿vale? Y... Quiero que hoy lo veáis. Es una peli... Se parece mucho al... Al mod que acabamos de jugar. Mad God. Miradlo. Os pongo el trailer. A ver. A ver si me deja enseñaroslo. Parece que no. A ver ahora. Ahora sí. El clxxo. Es una peli. A ver. El poli. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este de Dundos que acabamos de jugar, Dredge Foot o algo así. Y es del creador de los efectos especiales de Jurassic Park. Te lo había dicho, antes de Jurassic Park ya estaba haciendo la película. De Jurassic Park 1, que es del año 92. En el año 80 y pico ya estaba haciendo la película esta. Y a mí me ha encantado, me ha encantado. Es muy Dredge Foot, me recuerda muchísimo. Y es un viaje de un tío. Es un viaje por un infierno industrial decadente, lleno de putefacción, de carne muerta. Espectacular, espectacular. Lo recomiendo al 200%. Es buenísima. La estética es acojonante. No hace falta ni que la veáis. No es muda la película. No se abre en ningún momento. ¿Vale? Pero a pesar de ser muda es una película muy chula. Tanto la música como todo es genial. Y a veces alucino, tío. Porque parece de verdad. Así que nada, os recomiendo eso. Y luego de música, os recomiendo una banda que se llama Ursut. Que es... Os recomiendo este disco. Es una banda sueca. Que se llama Ursut. Que hace como... Cruz Punk de beat hardcore. Bueno, es lo que pone ahí, pero en realidad es un grupo... Sí que tiene reminiscencias a Cruz, a hardcore y punk. Pero también tiene mucho... Es... A mí me recuerda una versión hardcore de Paradise Lost. O sea, la intro, como empieza el disco, es la mejor. O sea, es una canción acojonante. Y luego el batería que tienen es espectacular. Es un grupo muy infeladorado. Y que os recomiendo mucho este disco en concreto. Os lo dejaré también en el Discord. A la gente que le gusta el Cruz del hardcore, el punk, el death metal y cosas así. Se lo recomiendo muchísimo. Es un disco que demuestra que se puede estar en un... Se puede hacer música antigua. Música... Metal clásico. Pero... Con buen gusto y buenas ganas. ¿Vale? Así que nada. Un abrazo. Y nos vemos en el Discord, ¿vale? Mañana nos vemos, chicos. Hasta luego.